Acá ya no es solamente un contacto del primer tipo, que es visualización de un aparato o de una nave, sino que es un contacto del segundo tipo porque hay evidencias físicas de la realidad. En Valle de los Espíritus los llamaban los comechingones porque eran espíritus, eran luces blancas que se mueven en forma errática y que ahora sabemos que está la posibilidad de que sean naves extraterrestres. Hasta que no venga el extraterrestre y se ponga al lado del obelisco y hable con el Dr. Menem, no será nota periodística. Gracias.